A ellos que se encuentran allá trabajando, entregando su vida. Porque yo creo que todos tenemos a un pariente lejano o cercano o amigo conocido allá en los Estados Unidos. Va esta canción para todos ellos. Y se va a alejantar. ¡Suscríbete al canal! No te puedo nunca olvidar. Es tu capital, rinconcito que guarda por siempre, mi amor. ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera ser un Dios y adornar con estrellas tu camino. Yo quisiera retornar a mi pueblo llevando mis gerencias. Tienes el color como un cielo primaveral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Eres Nicho Aca! ¡No diga, tierra y gran! ¡Mirad!